1 a 0, esta gran final, 1 a 0 sobre el club Lange, Los Rojos 23 de noviembre del 2014, Rubén Darío, Miami, Florida 3 a 0, esta gran final, 4 a 0, esta gran final, 5 pesos son a dos por un peso a otro le ha dado un peso lo que son como moroco ay dios dile que soy yo el que se comió los cinco sanguíes dile oh my god wow Oye, oye, es el árbitro más malo que puede haber aquí. 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 Cuenta. 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 Cuenta.